Buen día Sueño mucho sueño Ya estamos bien Nosotros salimos a París Ya fuimos las balijas Y bueno A disfrutar del bello París De la bella paradisía Bueno, nos conocemos seguridad Estamos cada vez más cerca del avión Vamos Un poco más despiertos Un poco más despiertos Es complicado levantarse a esta barra para Tomarse un vuelo a la beautiful París El machito que está sano todavía Uff Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Chuao otra vez un taxi con wifi increíble no, no bueno son las 10 y cuarto de la mañana estamos en París y tenemos alrededor de 5 horas para poder entrar a la habitación de la residencia así que 5 horas en París poca plata mucho turismo nos matamos camino a ver a la famosa y única torre Eiffel estamos todos en la expectativa que es la de primero de como se ve no mienta para que lado? para la izquierda y a la derecha no, no mienta se gana un hamburguesa negro en serio? yo no tengo plata que buena que esta no, no se ve oh 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 para abajo? si vamos allá ah espectacular ah 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 Es enorme boludo Tremendo Hay que subir no? Para que venimos si no? Maxi que tenes arriba? La torre y fin No me daba cuenta boludo Maxi no tengo nada Estas abajo La torre y fin El pis al lava El pis al lava no boludo Merci beaucoup Un temps Un embogeuse Un embogeuse La torre y fin Bueno estamos por subirnos al ascensor Estamos esperando Somos los próximos Ya te voy así Ya te voy No me falta el respeto No me falta el respeto Para yo We're invincible Don't you see We're invincible 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 Montevideo estamos en los récords de altura Bueno en realidad estamos los peores No es que pase un miedo Que opinas? De la vista No se posta La respuesta posta porque Quiero que quede Que opinas de la vista Maxi? Estas medio sorprendido No words No words ¿Cuánto sale? Carloncho y Anto que piensan? Tremendo Se venís a la entrevista Uno por un euro ¿Qué pensás de la vista? Es Uruguay esto El tamaño de Uruguay tiene Allá está Montevideo La respuesta Deseo Bueno Carloncho y Anto nos tuvieron que abandonar Porque tienen hoy una fiesta Alrededor de las 5 de la tarde Ya son alrededor de las 3 y cuarto Y bueno tenemos que Que seguir un poco de turismo Ahora vamos a almorzar seguramente Pero no No lejos de De estar al ladito del Arco del Triunfo Que se ve ahí se puede utilizar Que después obviamente vamos a ir a sacar fotos Y a visitar Es tremendo Pero seguramente primero vamos a comer Pues hace mucho calor Tenemos sed Ya es pasada la hora de comer Entonces tenemos mucha hambre Que tremendo esto Se empezaron a mover las atletas Se empezaron a mover las atletas Veneno rumbo al alojamiento Seba nos quiso abrir un club Por un parque Lo hizo caminar un largo rato Al rayo del sol Gracias Seba Gracias Ahora vamos a recorrer Vamos a ver que onda A ver si hay canchas de fútbol Y de todo Vamos a ver que onda Empezamos medio mal agitado Vamos a ver que viene de comida Así que Magic Chicken Magic Chicken Solo queda un chicken Y el reto no se nos sorprendió Cualquier cosa no tiene venida de lo que vamos a comer Pero estamos en Francia Hay que aprovecharnos Vamos a ver que nos viene de plato Sorpresa Lo mejor Y llevo la comida Y afortunadamente Afortunadamente O tiene tremenda pinta Seba contame si esta rico o por favor ¿Está rico? Vamos a ver que va Fajo y su famosa pizza Y Maxi con el ultimo pollo Que bueno Hay mas papo que pollo Que no importa ¿Quieres? Si yo quiero Pero bueno vamos a recorrer Bueno Cena divertida El mozo no entendía nada del español Nosotros no entendíamos nada del francés Era un quilombo comunicarse con el Pero entendimos que para pedir la cuenta ¿Como es Maxi? Me voy a decir Exactamente Ahí si pedís la cuenta en Francia Eh Mañana el ultimo día nuestro Viene de Juanjo Así que vamos a intentar disfrutar Estamos corto de guita Esta complicada la cosa Veremos como sale todo mañana Vamos a ver si sobreviví Esta mañana Chao Nosotros hay un brasilero que compra rampa En Brasil Y quiere cruzar la aduana No? Y si dice La aduana le dice O cruzas vos O cruzas el auto Entonces Le van a decir Le dice Bueno Se manda el Deja el auto del otro lado Se para enfrente Le dice Mercedes Ven Que idiota vos Tan buenos los chistes de auto Luces Apaga Buen día Los últimos charrubas Desayunando Último día de Juanjo Y yo Hay que disfrutar Vamos a ir al Louvre Y A Al Sagrado Corazón Capaz Este Si la plata Si la plata Uno Dos Damas Y A Al Sagrado Corazón Como El eléctrico y recién ahora inintencionalmente nos han dicho que eléctrico lo que estaba diciendo es que tenemos el ticket para el Louvre Juanjo y Maxi, digamos, como son menores de 18, no pagan, muestran el pasaporte y pasan gratis yo casi paso porque me dijo si estudiaran en Europa no sé que tenía que mostrar si estudiaran en Europa no sé si tenía que mostrar un papel para demostrar que estudiaran en Europa pero me dijo estudiarse en Europa para dar gratis pero bueno, casi le digo, ¿sabes? casi le digo que sí, pero bueno, no importa el museo del Louvre, el pateco mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así va a dar un tiempito! ¡Aquí está la Manaliza! ¡Eso es! esta es la Manaliza, es un cuadrito rechiquito fiego Seba, ¿qué opinas del cuadro más importante del Museo del Louvre? Me está mirando a mí ¿Me está mirando a vos? Ah, yo pensé que me estaba mirando a mí De eso yo no puedo dejar de mirar Ah, ok Se ríe Se está sonriendo, bueno, eso es una buena señal para la mujer Y así se olubre por fuera Todo esto es el palacio No, Ale, te equivocás Todo esto No, Ale Sí, boludo ¿Entendés? Allá, Torres, Torres Torres, Torres, Torres Torres, Torres, allá la están reconstruyendo ¿Sabés que tengo razón, Seba? Porque yo lo estudié O bueno, lo leí adentro del Louvre Sí, Seba ¿Sabés que tengo razón, Seba? Y llegamos a Notre Dame, la iglesia El Corobado No, acá no treamos nada Ok, al otro lado ¡Jajajajaja! Bara el flip Bara el flip ¿Te comandé, Seba? Seba me hace la pelea, mira Seba quiere guerra, la segunda, si no haces la segunda, perdiste Nooo No pongas presión Si no la Seba ahora perdes también Seba, pero tipo, es así, no? Ese es el sagrado corazón Vamos a subir a la vista panorámica, hay que subir 300 escalones ¿Está malito? No Tampoco, esto no es nada Dale, dale, dale Cuanto más rápido, me lo asciende el dolor Lo logramos chicos, lo logramos, llegamos encima, ¿viste? No respirar, no podemos respirar, vamos, muy salado subir 300 escalones, lo llevo muy rápido además, debe ser tiempo rápido ¡Muy salado! ¡Muy salado! Vale la pena, vale la pena subir los 300 Subir 320 escalones, loco 300 ¡Muy salado! ¡Muy salado! ¡Buen retorno! ¡Fuego se pierda! ¡Chao! ¡Agua en todo! ¡Chao! ¡Bye bye! Bueno, no nos echamos arriba ¿Más adelante? Vamos adelante ¡Vamos! 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 Se terminó todo el avión Había un poco más videos Así que era... Impresionante viaje Tremendo viaje ¡Nos vemos otro video! ¡Y llegamos! ¡Llegao! 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 ¡Suscríbete al canal!